Bienvenidos a Mi Closet, les voy a enseñar todos mis secretos. Hola, ¿qué tal? Soy Lorena Barrera, bienvenidos a mi casa y a mi espacio. Soy influencer de maquillaje, moda y estilo de vida. Y el día de hoy les voy a enseñar Mi Closet. ¡Vamos para allá! Bueno, mi estilo es un poco más relajado, me gusta full el tema de los jeans, o sea, de hecho tengo un montón, de todos los colores. También las camisas, o sea, soy muy honda, 80, 90, me coloco con un cinturón, que de hecho, miren, acá tengo varios. Este, por ejemplo, me encanta, es hermoso, es como una de serpiente, de hecho, me encantan los accesorios también de serpiente de la cobra. Y, pues, con aros grandes va súper bien este estilo. Creo que te encanta el rojo, veo varias camisas, muéstrame esa por allá que tiene como, no sé si es animal print o no sé. Sí, bueno, ya saben que el animal print es ya un básico, entonces tengo varios, o sea, acá hay otro también. También sí me gusta full el tema del rojo, también lo hago porque en mi Instagram es como que el tema, el color que predomina. Por ejemplo, acá tengo este vestidito que es también como tipo ladrillo, así, que va muy bien al estilo de mi Instagram. O sea, como que pienso mucho eso, la verdad. La gente piensa que el negro con el café no combina, pero con un jean negro y los cinturones que ya tenemos acá, pues, te queda súper bien. O también lo puedes usar, por ejemplo, con esta falda que tengo aquí, negra. No soy mucho de faldas, pero tengo ahí un par. Y esta falda y este cinturón va súper bien. Los cinturones gruesos ayudan a abarcar la figura. Número uno, como les dije, casi no uso faldas, pero las que tengo, esta, por ejemplo, me la compré recién que, de hecho, está súper en tendencia en la cuadrille, tipo fancy, que lo pueden combinar. Les voy a enseñar este look con un chaleco, así de estos de tejidos y una camisa blanca que queda súper bien. Entonces, obviamente, para no, o sea, no hay que agacharse, ¿no? Pero sí trato de comprarme faldas que no sean muy, muy chiquitas porque también va a depender de tu cuerpo. O sea, yo en la parte de atrás sí tengo un poquito, entonces, obviamente, se me hace un bulto. Entonces, hay que saber comprar, yo creo. Ajá, sí, soy más de sneakers, pero, por ejemplo, estas botas son súper combinables. Tiene un poquito de taquito, para decir, es muy petiza, digamos así. Bueno, te va bien, pero son súper cómodas y visten súper bien.